Muy buenos días, tardes, noches gente, aquí estamos de nuevo en un nuevo vídeo, vídeo guía para el canal y en esta ocasión se trata de cómo traeros o cómo poner de Elder Scrolls Online completamente, completamente en español, gente. Prácticamente el 80 y pico por ciento de todo lo que veis en la interfaz lo vais a tener completamente en español, gente. Como estáis viendo, y os dejaré por ahí arriba también el enlace para que veáis toda la serie que hemos subido de la historia de Elder Scrolls Online, lo tenéis todo, gente, todo en español, si os fijáis, las estadísticas, las, yo qué sé, las misiones, por ejemplo, perdón, las habilidades también, lo tenéis en español. ¿Qué tenéis en español también? Las misiones, la historia principal, la descripción de las misiones, yo qué sé, el buscador de actividades, lo tenéis absolutamente todo en español, todo, todo. Más aparte, por ejemplo, si nosotros vamos a hablar con un NPC, también nos sale saludos, nos sale todo, las tiendas, armas, todo lo tenemos en español, gente, todo lo tenemos en español. En las cinemáticas también, ¿vale? Las cinemáticas también las tenemos en español. Todo lo que sigue siendo cinemáticas de historia, el lore, todo esto va a estar en español, incluso abajo. Cuando hacemos, yo qué sé, algún viaje, vamos a hacer, por ejemplo, algún viaje. Vamos a venir para acá, aunque me cueste esto. No sé si será instantáneo, pero quiero que veréis cuando hace el cambio de pantalla, por ejemplo, en cada zona pone abajo una pequeña descripción. ¿Lo veis? Abajo está en español. Todo está en español, casi todo está en español. Iréis, pero si está en inglés, oficialmente sí. Pero, con lo que os voy a enseñar cómo se hace, vais a tenerlo prácticamente todo en español. ¿Y cómo se hace esta maravilla lo que tenemos aquí? Bueno, pues fijaos. Nos tenemos que venir a la página de Cervanteso. Esta página la dejaré abajo en la descripción, ¿vale? El enlace para esta misma página. ¿Qué es esto? Bueno, pues es la comunidad española que lo que ha hecho ha sido traducir, hacer este addon, este programita, que lo que hace es traducir los textos. Están traduciendo ellos mismos los textos, todos los textos de The Elder Scrolls Online. Fijaos, de momento la actualización, la última actualización, siguen trabajando en ello. Es 18 de junio, estamos a 23 de junio, ¿vale? Hace muy poquitos días. Van por el 82,75% del juego completamente traducido. Bestialina de texto todo, así que está muy bien. Simplemente lo que tenéis que hacer es descargar. Le dais a descargar y aquí lo tenéis. Por cierto, voy a quitarme también esto, mira. Ahí abajo lo tenéis para descargar y activar lo que lo veremos ahora. Por cierto, aquí si queréis le podéis dar a descargar porque aquí lo que es la cinemática de apertura. La primera cinemática de The Elder Scrolls Online, la primera, la tenéis sustituida en español también, gracias a ellos. Es un vídeo que podéis ver también, o sea que dentro de lo que cabe está por crecer. Bueno, pues vamos a mostrar esto, mostrar la carpeta, aquí la tenemos. Simplemente tenemos que copiar esto y lo que tenemos que hacer es irnos a nuestro equipo, irnos no a la carpeta donde está instalando el juego, sino directamente irnos a documentos y en documentos también hay una pequeña carpeta que os la habrá creado el juego y es de The Elder Scrolls Online. Os metéis en la carpeta Live y en la carpeta Addons, aquí si queréis podéis hacer lo siguiente. Lo pegáis, podéis extraer aquí o extraer Cervantes. Podéis hacer así, tenéis la carpetita, fijaos que tenéis que copiar todo esto y pegarlo aquí. Reemplazar archivos y ya lo tendréis. Ya más o menos lo tendríais, este es el primer paso que tendríais que hacer. Ahora, lo siguiente, por cierto, esta carpeta se crea una vez iniciado el juego, así que antes de hacer esto tendréis que iniciar el juego, si no, no os crea esto, no os va a crear estas carpetas. Así que es muy importante primero iniciar el juego que está en inglés y saliros y ya está creada esta carpeta. Así que no tendréis ningún problema para hacer esto. Lo siguiente que tenéis que hacer, solamente falta un pasito más. En la carpeta Live tenéis aquí un txt, un documento de texto, en el que pone User Settings. Tenéis que darle, y tenéis que abrir diferentes códigos de, tenéis que ver dos códigos de, yo lo diré, dos códigos de texto. Hay dos códigos que tenemos que cambiar, hay dos códigos que tenemos que modificar. Si no recuerdo mal, a ver si lo tenemos por aquí, este es un poco un coñazo gente, pero bueno, no pasa nada. Vale, pues estas son las líneas gente, me ha cuesta encontrarlas pero aquí lo tenemos. Vale, esta es la línea primera que tenéis que cambiar, fijaos que está más o menos la mitad del documento de texto. Vale, vosotros tendréis Set Ignore Sparget Language Setting 0. Vale, aquí pondré un 0. Lo que vosotros tendréis que hacer es borrarlo y poner un 1 ahí. Vale, y bajar, 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 hasta el siguiente, que es este. Language, o lenguaje punto 2. Vale, vosotros lo tendréis como EN. N, pues tendréis que poner ES. Una vez hecho esto, pues se hace dos cosas. O darle a cerrar y darle a guardar, o archivo, pues si queréis, guardar y ya lo tenéis. Vale, y una vez hecho esto, iniciéis el juego y ya lo tendréis como yo lo tengo ahora mismo. Como lo hemos podido disfrutar en el leveo de la historia de Deadly Crawl Online. Es así de sencillo, no tiene mucho más gente, no tenéis que activar nada más, no tenéis que hacer nada. Una vez hecho esto, ya lo tendréis completamente en español, como estáis viendo. Siguiente emisión, mostrar mapa. Es que es espectacularmente bueno. O sea, es increíble el trabajo que está haciendo esta gente. Sin ánimo de lucro, simplemente por la comunidad, para mejorar la experiencia de los demás, sobre todo los que inician. Los que no tenemos buena base de inglés, esto nos viene de lujo, gente. Ya digo, yo no he tenido ningún problema. Me he hecho toda la historia principal del Deadly Crawl y lo he disfrutado muchísimo. Y es que ya digo, está todo. O sea, es que no es simplemente la historia, es que está todo. Todo. Las estadísticas, las habilidades, los textos, los comerciantes, absolutamente todo. Y es un A de Leticia. Impresionante. Así que nada gente, si tenéis alguna duda, tenéis alguna cosa, dejadlo abajo en los comentarios. Ya sabéis, el enlace de Cervanteso lo tenéis abajo en la descripción. Lo le dais ahí y ya le dais a descargar. Si queréis ver el vídeo, también le dais a descargar. Y ya está. Lo dicho, si tenéis alguna duda, tenéis alguna pregunta o cualquier cosa, dejadme en los comentarios que os contestaré lo más rápido que pueda. Así que nada gente, disfrutad del Teso en Español. Y espero que os guste como siempre. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.